Muy buenos días amigos de Punto de Salud, gracias por permitirnos nueva vez estar con ustedes en sus casitas dándole los buenos días y deseándoles que cambien siempre verdad su estilo de vida a pararse de la camita si todavía usted está rezagado si no se ha puesto las pilas porque venimos con mucha mucha información para ustedes en este viernes ya despidiendo la semana hoy vamos a tener un programa que muchas personas esperan nuestra asesoría virtual tú quieres verte diferente quieres sentirte diferente envíanos tus fotos a través de nuestra página o a través también de twitter y nosotros cada cierto tiempo hacemos nuestra asesoría virtual aquí y podemos recomendarte que hacer ya sabes nuestra página www.desalud.com.do para que tú puedas informarte estar al tanto de todos los eventos que siempre tenemos y también adquirir tus suplementos hoy también te vamos a hablar de un concurso que está rodando por las redes es mister y mises punto de salud te vamos a explicar las reglas te vamos a decir cómo debes participar para lo que me va a acompañar el señor martín cortines también en parte de punto de salud así que ya saben no se despeguen de su televisor que venimos con más aquí en punto de salud tv siempre te recordamos al colado glacial tu fiel aliado en el hogar por sus múltiples usos al colado glacial es repelente after chase que sirve para las migrañas y bajar la fiebre de tus niños sumamente importante también aire acondicionado en botella por lo que puedes tenerlo a mano también en tu vehículo búscalo en tiendas de descuento tiendas de punto de salud y farmacias de todo el país venimos con un evento que va a cambiar tu estilo de vida es un evento donde lo tendrás todo entrenamiento tendremos profesionales en la salud tenemos muchísimos descuentos también si tú quieres adquirir suplementos si tú también quieres hacerte algún proceso quirúrgico lo único que necesitas es tener la intención de cambiar tu estilo de vida así que si quieres tu invitación comunícate al 809 476 90 90 la entrada es totalmente gratuita pero debes hacerlo con tu invitación el edificio isaía 1 es la mejor opción si estás buscando cambiar tu vivienda edificio de apartamentos con comodidad de torre ubicado en la urbanización fernández para mayor información comunícate con inmobiliaria co y dice al 809 33 46 606 cambio extremo el reality oye ya tú crees que lo hiciste todo te vamos a demostrar que se puede lograr que se puede lograr más cómo vamos a hacer un cambio de alguien que la gente en la calle entiende que se ve bien a un cambio de un cuerpo oye mucho mejor esta es la idea del cambio extremo ya ustedes están viendo tu guía para cambios corporales tres cuerpos totalmente diferentes lo vamos a llevar a otro nivel así que ya sabes está pendiente que casi casi viene cambio extremo el reality ya sí amigos vamos a materia verdad aquí está conmigo ya martín martín cuéntame a ver todo bajo control todo bajo control que bueno nuestros amigos están esperando la asesoría virtual que usualmente verdad martín se encarga de hacerlo muy personalizado en punto de salud exacto pero muchas personas tal vez no pueden trasladarse y nos mandan sus fotos y aquí nosotros nos encargamos de darle la asesoría arrancamos claro vamos 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 a arrancar tenemos la primera persona es randy randy dice uno no entrena a tenemos aquí en pantalla a francelis mata ok perfecto francelis tiene 197 libras tiene una estatura de 59 dice quiero rebajar las piernas las tengo demasiado gordas y quiero eliminar la barriga y definir los músculos vamos a ver martín que hacemos con francelis lo primero que hay que ver porque aquí no nos define francelis si él está entrenando o sea haciendo ejercicio cuando hablamos de quiero rebajar las piernas recuerda que no bajamos en una área específica sino que se baja el cuerpo completo tú sabes que la gente muchas veces cree eso o que aumenta puede aumentar algo específicamente al momento de rebajar dice yo voy a rebajar nada más que yo quiero quedarme con mi mismo brazo pero nada más quiero rebajar no es posible generalmente tú tienes un por ciento de grasa corporal y siempre es o sea el cuerpo completo para rebajar entonces debe comenzar a entrenar principalmente llevar una dieta adecuada también para poder lograr el objetivo y hay que ver tu suplementación porque no nos da los datos necesarios para poder recomendarte mejor si tú ves ahí a grosso modo por ejemplo que tú dirías que él debería hacer con lo que tú estás viendo en pantalla según la morfología que podemos apreciar de él ahora que hablas de morfología escúchame que te interrumpa cuando tú hablas de morfología es que hay diferentes tipos de claro cuál sería el cuerpo de él habría que ver dónde está almacenando bien o las grasas porque él como está tapado tiene una camisa podemos ver que está entre meso y endomorfo entre esas dos porque hay tres tipos esto no acumula grasa casi es el como un flaco que vemos el que es que tú dices a preso número no entrena y está fuerte ese es el mesomorfo que es el cuerpo perfecto y el endomorfo es el famoso gordito el está entre meso porque él no tiene un cuerpo de que es muy gordo entre meso y endomorfo o sea acumula un poquito de grasa puedo ver que aquí en la zona de aquí adelante puede estar acumulando un poquito de grasa quizá no está durmiendo bien quizá está consumiendo alcohol o tal o tal vez su trabajo es muy estresante también es exactamente grasa en el abdomen veo como él no es gordo completo y le preocupa su pierna puede ser que él tenga también los niveles de estrógeno alto que la hormona femenina hay que chequear todo eso sería bueno que pasar por allá para hacerte ya un examen más completo y más a fondo para ver en qué te podríamos ayudar ok entonces ya sabes francés lo ideal es que podamos hacer una evaluación más personalizada en base a lo que martín te estuvo explicando ahí te recomendaríamos lo que es la parte tuya de suplementación de nutrición y muy importante también ver cómo estás entrenando para lógicamente poder lograr este objetivo vamos a ver la próxima persona que nos solicita asesoría virtual vamos a ver quién es ok tenemos aquí a marlin marlin deciré pérez marlin tiene 160 libras mide 5 4 o sea que si vemos su estatura en comparación con su peso está verdad un poquito pasada un poquito pasada tenemos alimentación comen grandes cantidades varias veces al día sin control de lo que come entrenamiento bueno dice tiene dos dos niñas de uno a dos años entrenamiento funcional eso no lo llamamos entrenamiento y quiere en junio o sea estamos hablando de aquí a prácticamente cinco meses por tener 135 libras en la foto que podemos apreciar que ella no se ve sobrepeso exactamente según en la estatura que ella tiene porque si fuera una mujer alta que tuviera 160 tiene 5 4 parece que ella nos envió una foto ya vieja puede ser porque no le veo el exceso de grasa de 160 libras que tendríamos el de 5 4 pero vamos a suponer que su acumulación de grasa es igual en las piernas y en los glúteos que generalmente eso pasa muchas veces porque vemos que tiene una niña de un año exacto también vamos con el mismo tema del estrógeno señores en el día a día el estrés el dormir más los alimentos que comemos hoy en día suben mucho los niveles de estrógeno en hombre y mujer es un problema que vemos diario diario vemos ese problema también la famosa patria anticonceptiva que usan las mujeres sube muchísimo el estrés porque imitan tu ciclo menstrual pero lo importante ella debe comenzar a entrenar y como ella dice su alimentación como ella dice come en grandes cantidades hay que reducirla tú misma te estás dando cuenta de que tú comes en grandes cantidades eso lo primero que tienes que observar y reducir tus cantidades o sea tus porciones o sea el tema de que coma muchas veces al día no es lo que está mal no más en las cantidades que tú estás comiendo claro y las cantidades que estás comiendo entonces igual te sugerimos que pases por punto de salud y que te vamos a hacer una evaluación personalizada y lógicamente también vamos a tomar en cuenta su estilo de vida porque tal vez al tener muy importante no duermes bien el trabajo un poquito estresante o sea que vamos a trabajar con eso seguimos con la próxima asesoría virtual a ver a quién tenemos ahora tenemos a rami brioso rami dice él entrena trabaja pantorrillas una vez a la semana junto con las piernas como es el músculo más débil que tiene lo trabaja primero o sea trabaja primero pantorrilla y luego trabaja las piernas aunque su meta aumentar las pantorrillas ponerlas por lo menos al acorde simétrico con los bíceps ok lo primero que te voy a destacar randy no es bueno entrenar las piernas con ningún otro músculo cuando hablo de piernas hablo de cuádriceps y hamstring o sea la parte del frente y la parte posterior es un ejercicio muy agotador son los músculos grandes que necesitan trabajarse solo las pantorrillas separar su entrenamiento de pantorrilla con su entrenamiento exacto de piernas pantorrilla podemos combinarla con brazos podemos combinarla con hombros podemos combinarla con cualquier otra cosa preferiblemente que trabajen la pantorrilla con otro músculo que no sean las piernas por otro lado vemos que tiene buena genética sabemos que entrena según la fotografía que sucede las pantorrilla la pantorrilla según tu tipo de cuerpo la pantorrilla o sea por genética no te no la tiene bien proporcionada eso muchas veces tiene que ver con tu genética por más que tú le entrenes a veces ella no van a dar más de lo que de lo que ya tienes veo que tienes lo que es el sóleo que me imagino que lo que te preocupa que es la parte lo que llamamos como el tronquito de la pantorrilla lo tienes delgado eso es genética eso por más que tú entrenes quizá no te crezca lo que sí te pueden crecer son los gastronomios que son las dos bolitas lo que llamamos el corazón que está en la parte de arriba lo puedes entrenar puede entrenar hasta dos veces a la semana tienes que variar entre un día mucho peso pocas repeticiones y otro día calentarla con muchas repeticiones entonces primera sugerencia que divida su entrenamiento piernas de pantorrillas también lo primero que debes hacer también que el día que vaya a la pantorrilla cuando toda la pantorrilla un músculo que usted quiera que le crezca hacer una carguita de carbohidratos es bueno antes del entrenamiento eso le ayuda ok entonces ya que tú hablaste de los carbohidratos qué tipo por ejemplo de proteína tú sugieres que él debe utilizar para él entrenar la proteína wey proteína wey exactamente es la que se utiliza antes se puede entrenar porque el cuerpo la suave rápido por ende las simila bien ok entonces seguimos con la próxima persona que nos solicita asesoría virtual vamos a ver quién es ok aquí tenemos a randy randy dice lo primero no entrena ok meta que sugieren que puedo hacer tengo el pecho grande y se me ve mucho que hago lo primero que empiece a entrenar verdad lo primero con randy es que vemos que él no marca su edad pero por lo menos tiene 16 a 15 años según lo veo aquí no sé si me equivoco pero no marcó su edad según la foto obviamente debes comenzar a entrenar también tienes que tener una dieta balanceada tampoco se nos indica la dieta pero es bueno que cuando mande la fotografía la información manden todo lo que hacen para poder asesorar lo mejor randy te recomiendo que pases por allá por el punto de salud para poder para poder ya evaluarte más a fondo porque con los datos que nos da sólo podemos recomendarte que entrenes que varíes tu alimentación también y te podemos hacer una analítica a ver cómo están tus estrógenos porque también puede ser que la parte que dice porque una de las maneras de nosotros identificar que los hombres tienen el estrógeno alto por la grasa que acumula en el pecho que no es normal en los hombres exacto ok amigos vamos ahora una pequeña pausa y en momentos volvemos con más aquí de punto de salud ok amigos ya seguimos aquí con punto de salud ya hablamos de las personas que nos han solicitado asesoría virtual tenemos otras más pero vamos a dejarlos para una próxima oportunidad porque queremos empezar a hablarles de la competencia que está haciendo mucho ruido que mucha gente está interesada vamos a aclarar la gente algunos puntos sobre las reglas de la competencia también de que tú necesitas para participar porque estuvimos conversando de que hay personas que creen que la competencia va a consistir en el mejor cambio exacto la competencia no consiste en el mejor cambio usted puede tener un cuerpo atlético desde siempre si usted ha compitido y tiene mejor cuerpo usted gana no es el mejor cambio es una competencia categoría bikini categoría fisic son categorías propuestas por la fbb la federación internacional de fisiculturismo que la estancia de eeuu ok vamos a diferenciar porque hemos visto en la trayectoria de las competencias de que las mujeres tienen hay diferentes tipos de cuerpo tanto en las mujeres como en los hombres la categoría bikini es una categoría que ahora aquí es que se le está dando más relevancia siempre se concentraban en lo que era categoría figura y lo que era la categoría fisiculturismo en mujer exactamente ok entonces para nosotros diferenciar martín un cuerpo bikini de un cuerpo figura porque muchas veces hay mujeres que entrenan con un poquito más de intensidad exacto y creen que tienen un cuerpo bikini vamos a hablar de la diferencia entre el cuerpo bikini que es el que va a estar en la competencia al cuerpo figura mira ya hablando en sí como lo calificarían los jueces ok el cuerpo bikini el cuerpo bikini debe ser un cuerpo estético verdad bien proporcional no debe tener definiciones drásticas no puede tener ningún tipo de musculatura así exagerada porque puede ser penalizada a la hora de participar en el show el cuerpo bikini es como ese cuerpecito que tienen generalmente esas mujeres que son bien delgaditas que tienen los músculos bien tonificados y tiene buena proporción en lo que es el cuerpo el cuerpo de playa exactamente exactamente el cuerpecito de playa pueden tener sus dos rayitas aquí pero no que tienen que tener el abdomen marcado también aquí la parte de los hombros es realmente en el cuerpo figura se ve más grande porque el cuerpo figura busca más allá lo que es la musculatura ya más definida pero una mujer cuerpo figura y tiene una forma de una ve tiene la espalda un poquito más ancha tiene los hombros bien tonificados que se sobresalen bien igual que las piernas en el cuerpo bikini no cuerpo bikini mientras más delgada más estética estética lo que es un cuerpo bonito estilizado pero lógicamente bien entrenar exactamente también a la hora del traje de baño a la hora del traje de baño el traje baño no debe ser una tanga no es una tanga porque no es la que más enseñe no es la que más enseñe eso es también está penalizado el traje baño debe ser en forma de ve atrás o sea es totalmente buscando la estética no no pasarse la estética pueden usar prendas pero o sea no algo de que un prenderío exactamente debe usar también un maquillaje adecuado debe usar también el salón adecuado o sea o sea una cosa le estamos dando la oportunidad en punto de salud a las chicas que dicen ay no 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 yo no quiero ese cuerpo tan desarrollado no o sea usted quiera tener un cuerpo bonito y sobre todo para semana santa mucha gente dice yo quiero una meta para yo alcanzar verdad un objetivo es la oportunidad usted quiere tener su cuerpo bonito lucirlo en semana santa empiece a pensar en competir en este tipo de una cosa muy importante que se destaca en las reglas también la belleza facial se considera mucho si da mucho punto a la hora de valorar lo que es en esta competencia este tipo de competencia ok o sea que vamos a decir que es un conjunto lo que se va y no se posa tampoco o sea las poses de bikini son unas poses más bien una pasarela hay una pose reglamentaria obviamente ya deberían buscar más información se publicará lo que son todas las reglas en la página pero no es nada de nada nada igual que fisiculturismo ni figuras ni nada de esto son unas poses más como decirlo más sencillas como más modelar exactamente tú vamos y bien coqueta y bien coqueta que son la pose de bikini muy bien coqueta o sea que para mujeres muy femeninas exactamente ok antes de continuar con la otra categoría que vamos a tener en la competencia vamos a hablar de nuestras verdad menciones que siempre tenemos aquí en punto de salud primero vamos a hablarte de lo que es FTA quieres competir y lograr un cuerpo atlético en corto tiempo FTA es la mejor opción comunícate al ocho cero nueve cinco tres cuatro siete uno diez y verás todo lo que tienen en FTA para que tú puedas alcanzar tu objetivo seguimos señores con precisamente lo que te estamos hablando nuestra competencia en punto de salud buscamos los mejores cuerpos para que estés listo en semana santa quieres inscribirte empieza a mandar tus fotos o si no también comunícate al ocho cero nueve cuatro siete seis noventa noventa y nuestro punto verde del día de hoy no tires basura en las calles carreteras ríos playas y otros lugares porque en tiempo de lluvia la basura tapa los trenajes y alcantarillados provocando que se inunden las calles aparte de que puede provocar infertilidad en la tierra que tanto estamos viendo señores últimamente así que ya saben a cuidar lo que tiramos en las calles seguimos Martín brevemente vamos a hablarles de la otra categoría que es el cuerpo físico el cuerpo de hombre ya es lo que es el hombre exacto bueno hay que destacar que en esta categoría la gente cree que también van a subir los hombres no van a subir en tanga no en tanga ni chorcito apretado tampoco inclusive está penalizado el usar este tipo de vestimenta lo que se usa es el común baggy no se deben usar ningún tipo de marca patrocinadoras ni nada a menos que no sea la marca de la misma del mismo baggy pueden ser marca ya que uno generalmente conoce ok entonces buscamos también lo que conocemos como el cuerpo link cuerpo de playa un cuerpo bien definido no músculo ya en este caso si vemos que no es igual que la mujer ya que podemos tener ya más definición pero no es la musculatura de un fisiculturista no es una espalda sumamente ancha no es el abdomen bien marcado piernas proporcionada con el torso todo o sea es un cuerpo proporcional lo que andamos buscando igual tampoco hay poses ni no hay poses igual que la de fisiculturismo y entonces como lo hacen los hombres porque las mujeres tienen que modelar verse solamente es una pasarela entra uno por uno y el juez indicará qué posibles qué postura debe adquirir cada atleta que esté o sea que tenga su turno en ese momento o sea que no importa si usted toda la vida ha entrenado y tiene un cuerpo atlético que puede competir el famoso cuerpo de playa no importa que usted haya hecho un cambio o sea no se trata de eso el concurso también y no se utiliza calzado al contrario de la mujer que la mujer si utiliza calzado la mujer utiliza calzado es bueno destacar que el calzado puede ser plataforma o tacos alto de cualquier color ok bueno amigos ya tienen las informaciones básicas para que usted se motive a competir en esta en este evento que realmente señora está marcando precedentes porque te estamos dando la oportunidad de no tener un cuerpo de fisiculturista sino tener un cuerpo que realmente llame la atención a la hora que usted esté en traje de baño en la playa vamos a hablarte ahora de nuestros suplementos del día de hoy es un pre-workout que tú puedes utilizarlo para tener más energía a la hora de entrenar tanto hombre como mujer lo pueden usar sin problema el próximo es el test pic de aquí hablamos de otro tipo de producto es un producto que es un booster de testosterona hombre quiere más energía y subir tu nivel de testosterona test pic es la mejor opción ya sabes en nuestra tienda virtual en la página punto de salud punto com punto de puedes encontrarlo recuerda puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales facebook y twitter y ver en un ratito el programa también en la página recuerda dinos cómo quieres verte y te diremos cómo hacerlo y